Ok, video número 182 del curso de FastAPI, bien, entonces podemos continuar, dice aquí, acerca de request.state, ese atributo lo utilizamos aquí, al momento de crear el middle word. Dice que .state es una propiedad de cada objeto de solicitud, es un atributo. Básicamente está ahí para almacenar objetos que nosotros decidamos adjuntar de forma arbitraria, según lo que necesitemos que la solicitud cargue en sí, que lleve de un lado a otro. Por ejemplo, este DB se lleva a esta dependency y la dependency lo entrega. Se transporta de un lado a otro. Si, estamos transportando la sesión de la conexión de la base de datos, desde el middle word al dependency, y del dependency a las diferentes operaciones de ruta. Ok, podemos leer más acerca de Starlet, respecto al estado de un objeto request. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Para nosotros, en este caso, nos ayuda a asegurar que una única sesión de base de datos se utilice a lo largo de toda la solicitud. Y pues eso es una ventaja, resulta en un beneficio. El uso, digamos, racionado, eficiente de los recursos del sistema, la memoria y el almacenamiento. Múltiples conexiones a una base de datos puede alterar el funcionamiento del sistema. Y más, si este tiene una restricción de recursos, poca memoria RAM, por ejemplo. Ok. Dependencias con Yield o Middle Word. Nosotros decidimos cuál de los dos utilizar. Pero veamos lo que dice aquí. Al agregar un Middle Word, aquí es similar a lo que hace la dependencia con Yield. Aunque hay algunas diferencias. A ver, enfoquémonos ahí. Y, a ver, requiere más código y es un poco más complejo. El Middle Word tiene que estar en una función asincrónica. Hace obligatorio ese requerimiento. Si hay código que tiene que esperar por alguna operación de red, entonces bloquea la aplicación y entonces degrada el rendimiento un poco. Sin embargo, es probable que esto no sea un problema que genere una dificultad o una degradación del servicio. Ok. Ya que aquí estamos utilizando Sequel Alchemy. Pero si agregamos más código al Middle Word, que tiene que realizar un montón de entrada y salida de datos, entonces sí resulta problemático. Nosotros habíamos leído en un documento anterior que sé que el Alchemy no tiene funciones asincrónicas. ¿Vale? Nosotros podríamos verificar esto en el archivo CRUD. Todas estas operaciones, funciones, todas las que están definidas aquí no son funciones asincrónicas. Son funciones sincrónicas. Que una vez ejecutadas tienen que finalizar su ejecución y luego continuar con el resto del proceso. Un Middle Word se ejecuta por cada solicitud. Entonces, una conexión será creada por cada solicitud. Aún cuando la operación de ruta no requiere acceder a la base de datos. ¿Vale? Entonces, sí que se hace necesario crear una conexión independiente de si la función de operación de ruta necesita acceder a datos, a la base de datos. Es probablemente mejor utilizar dependencias con GEL cuando hay... Very known for the use case. A ver, trato de interpretar esto. Es probablemente mejor usar dependencias con GEL cuando hay suficientes para el caso de uso. Ok. O sea que en esta situación, todas las operaciones de ruta, las que están definidas en... En el archivo main, todas estas operaciones de ruta requieren de acceso a base de datos. Ok. Y ya para finalizar, dice aquí, las dependencias con GEL fueron agregadas recientemente a FAST API. O sea que los Middle Works son legados. Y prácticamente están presentes en... Como concepto en todas las demás plataformas de desarrollo. Una versión previa de este tutorial solo tenía ejemplos con un Middle Works. Y hay probablemente varias aplicaciones usando Middle Works para la gestión de la sesión a la base de datos. ¿Qué podemos concluir u observar respecto a lo leído? Por ejemplo, al usar GEL para las dependencias, escogen cuáles operaciones de ruta deben utilizar la sesión de acceso a base de datos. Si utilizamos un Middle Works, todas, todas las operaciones de ruta van a necesitar crear un objeto de conexión, de sesión a la base de datos. Por lo tanto, requiere más recursos. Ok. Con esto prácticamente terminamos este tutorial de acceso a base de datos. ¿Qué sigue a partir de aquí? Vale. Y aquí ya llegamos a la sección. Ahí ya finaliza este tutorial. Y en el siguiente... A ver. Vamos atrás. Sigue el tema de Bigger Application. Bigger Application. Multiple Files. Aplicaciones más grandes. Múltiples archivos. Ahí dan la recomendación de una estructura de directorios y archivos. Ya miraremos cómo podemos entender estos nuevos elementos para organizar mejor nuestras aplicaciones, nuestras APIs. ¿Hay cambios, commits pendientes de ser subidos al repositorio remoto? No. Continuaremos en el siguiente video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?